que tal de nuevo amigos yo youtubero soy mis amigos aqui les viene traiendo un gifli mas en esta ocasión breaking point y bueno pues estamos en el episodio numero 3 o 4 asi creo que es el 3 y bueno este estamos en un nuevo mapa como pudieron observar en la entrada es el mapa de ese ker o ese ker como le puedan decir y bueno vamos a ver el mapa miren que es lo que traigo tengo una cz y bueno tengo una makarov la makarov no es un arma tan buenisima que digas tu pero es una buen arma al fin y al cabo de no tener nada pues prefiero tener por lo menos un arma y bueno aqui de hecho este mono ya lo había dejado looteado digámoslo asi a ver estas balas no me sirven bueno este aqui continuamos con un nuevo mapa de ese ker y estas balas las voy a dejar bueno aqui estamos en ese ker y bueno de hecho no recuerdo creo que este fue el ultimo episodio en el cual este me iba a mover para otra ciudad pero dejenme ver puta madre no llevo mapa loco no llevo mapa asi que me voy a arriesgar de todas maneras a volver a esta ciudad o a este pueblito que tengo aca atras porque tal vez ya haya algo algo bueno no o este la muerte tambien esperandonos porque no porque diablos no va a pasar eso y bueno espero la verdad les guste este episodio ya saben con mas apoyen al canal dejando un like comentando y todo el pedo y bueno este vamos a tratar de uy 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 un player creeme que si hubiera sido un player ahorita me lo acalabra wey bueno me creo el muy vergas no me creo el muy vergas ahi viene el vergas aguas 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 ahi viene el vergas no mames no mames el tronco sabroso cabrón pero asi si es cierta no es el que me debe de las muy vergas pero por lo menos si sabemos defender por lo menos cabrón y bueno en este gameplay quería tocarles un pinche punto bien sabroso cabrón hay que ver si no hay nadie por estas bandas wey no he escuchado disparos a camachín pero no no perdamos las esperanzas de que pueda haber un o creo que no hay nadie en este pueblo creo que no hay nadie pero quien sabe todo puede pasar todo puede pasar bueno no hay loot como de costumbre bastante bien y no vamos a tratar de ir con cuidado y bueno no crean que todos los gameplays que voy a subir van a ser donde este yo armado y todo el pedo van a ver gameplays la neta de que pues me van a ver sin nada wey no se si me entienda wey o sea va verga verga bueno van a ver gameplays donde me van a ver ustedes sin nada wey prácticamente sin nada wey lo que se puede decir sin nada y bueno más bien empezar de nuevo no empezando de nuevo que raro que esa iglesia esté cerrada wey regularmente se acostumbra a que esté abierta pero eh bueno no es la excepción verdad es riesgoso lo que estoy haciendo pero lo hago me vale es riesgosísimo pero lo hacemos porque no porque chingados no se ve que ya pasaron por acá uy uy no 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 pinche zombie pinche zombie mi hacha papi órale puto y what what fuck que 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 vergas pasó aquí wey que vergas pasó por estas bandas wey bueno como ustedes saben yo creo que me iba a ir por estas bandas no había nada y no hay nada y no voy a arriesgarme a estar en este pinche pueblo donde no hay nada wey y bueno lo sigo comentando no voy a ir por esta carretera que está por acá para no arriesgar bueno y bueno lo que les quería comentar en este pinche gameplay es de que si en realidad si miren 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 para iniciar wey yo he visto muchos youtubers wey que dicen no mames wey puedes pasar esta mamada wey de los pinches zombies y la mamada y media pero digamos la neta la neta yo creo que fantasean mucho con esa mamada no sé wey como que se mojan mucho wey al decir nada wey puede pasar esta mamada wey y algo esto esto puede pasar y la chingadera y media creo que yo tenía mapa wey si bien recuerdo en esta madre wey pero bueno algo pasó algo pasó y bueno antes de tocar el pinche tema les iba a decir de que no todo el tiempo me van a ver ver en gameplay ahora si siempre con mi mochila este sport y un rifle o algo así no wey van a ver gameplay donde no tenga yo absolutamente nada wey y bueno no se sorprendan esos días que ustedes me vean sin automáticamente nada sin un rifle sin nada por el estilo y bueno eso es lo que les estaba comentando de que muchos sueñan de esta madre del mundo zombie wey de que puede pasar que los muertos van a sobrevivir y neta que no wey neta está muy cabrón que pase ese tipo de mamadas wey está muy cabrón pero cabronsísimo que pase algo así la neta lo veo yo en particular muy pues muy muy canijo les voy a decir por qué wey porque no se yo creo que todos ustedes que están viendo el canal han de haber tenido en algún momento o en cierto cierto momento de su vida alguien que se haya muerto que es lo que pasa cuando te mueres cuando te mueres realmente lo que pasa es una muerte celular wey y se va a morir en tu cuerpo se va pudriendo verga me pareció ver a alguien ahí wey ahí está pero no y bueno como les decía la muerte es instantánea wey y la pinche muerte celular porque creen que cuando le dicen no me verga murió tu abuelito wey chinga en su madre en putista wey vete a comprar la pinche caja wey a la verga de esas de pinche cartón de huevo o donde quiera wey donde lo quiera meter o si bien recuerdo esta pinche carretera wey va hacia un pueblo que está hacia allá wey hacia la izquierda pero no sé que hay ahí wey yo voy a seguir esta madre y voy a ver a donde me tira y bueno varios dicen sabes que a la verga vete de volado por la caja porque si no luego lo que pasa con los muertos wey es están tibiecitos se quedan bien tibiecitos ya después se enfrían a la verga y se estiran y ya no van a caber en la caja eso es lo que pasa y digámoslo así en el mundo zombie yo sé que es una infección y todo el pedo pero la terminología de zombie quiere decir muertos vivientes o sea que van a estar muertos y dudo yo que corran así bien cabrón como la serie de The Walking Dead y mamás así está muy cabrón que corran así bien atléticamente pero este neta esa opción si la veo muy cabrona de que estén muertos y que quieran morder e infectar o sea el sistema de infección está bien wey pero a lo que yo voy es de que realmente estén muertos sus vergas o sea es muy cabrón eso en definitivamente está muy cabrón vamos a ver si no viene alguien atrás hay que checar la colina wey no vendrá un vato enfrente de nosotros y todo el pedo no bueno vamos a recargar el arma porque no quiero toparme luego a un puto y que nos vayan a dar cuellito y bueno ahí estamos en el tema yo descarto esa madre el sistema de infección está chido wey o sea porque te muerden wey o te rasguñan estás infectado a muchos youtubers creo que se les ha olvidado o a la gente que habla de estos temas se les olvida de que la infección solamente es por mordedura no wey o sea también te rasguñas te va valió madre wey porque se supone que ellos comen con sus putas uñas con sus garras y todo el pedo y bueno este ese sistema de infección está chido a toda madre pero lo que no voy es de que estén muertos y corran como atletas wey como la puta anda Gabriela Guevara wey no mames o sea que pedo esa madre eso si es imposible por lo menos para mi es un poco más imposible y el otro el otro temilla es de que me espanto este puto borrego me saco una escuadra bien sabroso fíjense que estoy estoy yendo estoy yendo al pueblo y no sé si tengo mirilla loco no sé si tengo mirilla y yo como pendejo voy acá pero me vale verga así de sencillo me vale verga bueno 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 muchachos esta cosa se va a poner cachonda y bueno esto quiere decir que ya pasaron por aquí vamos a ver si no hay comida no comida es lo que quiero balas estas me las voy a llevar regla general llévate las balas que encuentres y que raro que raro rarísimo diría yo que no hay nada no hay nada voy mover detrás de esta madre dejen mi tiro las balas por acá voy dejen mi tiro las balas por aquí esta wey y era esta wey ahí está ahí está wey no mami ahí está compas y bueno les decía lo de la infección y todo el pedo eso está chido wey pero fíjense que yo lo que si creo en el sistema zombie wey en el sistema en el sistema zombie lo que si te creería lo que si realmente si te creería que diga yo no mames esa madre si puede pasar es un puto virus wey ese uy 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 vieron 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 allá va un zombie wey eso me quiere decir que un player un player puede estar por acá del otro lado wey solo es cuestión de tiempo muchachos paciencia miren miren allá va el zombie wey dejen ver si tengo mira wey si tengo mira wey a huevo si tengo mira wey ya la hice wey creo que lo que está tirado ahí es no me podré subir por acá wey déjenme un poquito wey lo que estoy haciendo está muy riesgoso wey dejen me tiro lo que estoy haciendo es muy riesgoso wey creo que este un hunter un hunter ojo 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 se metió ahí lo vieron dónde estás verga dónde verga se metió wey no tomamos pendejo hijo de tu puta madre ese puto maricón puta qué maricón wey vieron qué maricón salió wey qué puto maricón wey de seguro se fue a velar al vato del el del hunter que pasó al edificio de atrás wey 100% seguro 100% seguro se fue a velar allá atrás wey de hecho lo vi wey pero qué raro wey vi uno acá enfrente y de la nada desapareció de la nada desapareció y esta que está a la derecha wey esta que está a la derecha 100% un suministro suministro de armas wey y bueno lo que les decía de la puta infección lo que estoy haciendo está mal wey lo que estoy haciendo está mal pero quiero quiero ver a huevo por adónde se van wey ya van dos vatos que se van por este lado uno era ranger el otro este era hunter hay que ver si no viene un puto detrás de nosotros no nos voy a cargar el clown verga pero para dónde se fueron wey o eran compas wey o algo así wey no hay de otra wey no hay de otra wey lo que estoy diciendo es riesgoso 100% riesgoso wey puta madre 100% riesgoso compas una porque les digo oh verga cadenita roja wey uno porque les digo que los vi salir pero el pedo es que no sé dónde estén wey ese es el puto pedo wey verga 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 vi un player vi un player wey a la derecha vámonos 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 wey esa es la única forma wey de avanzar porque si me paro el puto ranger que estaba ahí campeando el hijo de su puta madre se puede ver wey miren wey que tal la guía está wey a la verga wey wey ya están voy a ir a lutear wey verga dos 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 disparos le di wey uita madre ruega papi no vete a la verga wey dos disparos le di wey debió de haber muerto wey dos dos disparos wey ustedes lo vieron dos disparos wey el vato ya está muerto wey dos disparos wey nada wey dos disparos wey nadie lo aguanta wey es una cz wey no mames no mames el palo wey dos disparos de cz wey 100% muerto wey debería estar muerto ahorita wey voy a checar mis estadísticas dos disparos de cz wey nadie la aguanta wey dos disparos wey yo he visto que vatos que matan con cz de un solo disparo wey solo un disparo wey a este vato le pegué una luego se agachó le pegué otra debió de haber estado muerto wey 100% wey 100% muerto no hay de otra 100% muerto no hay de otra loco 100% muerto wey